Muy buenas noches, que orgullo, que privilegio estar esta noche acá en Loja, que es privilegio volver a esta tierra que tanto queremos, ecuatoriana, gracias por siempre invitarnos, gracias por abrir las puertas para todos los colombianos en este país, muchas gracias. Como les dije es un privilegio estar esta noche acá, haciendo el cierre en esta feria de Loja, venimos con todo el corazón para entregarlo acá, para hacer una buena noche de fiesta de parranda, así que, ahí vamos con todo.